David Sequeira y Patricia Vázquez, que es Estado de Provisión del Servicio Ecosistémico de Calidad de Suelos y Agua en el Partido de Tandil, presentado en esta oportunidad por Patricia Vázquez. Patricia, queremos su consentimiento para grabar la sesión. Sí, ya se está grabando. Sí, pero como no ha comenzado, puede... No, no tengo problema, no tengo problema. Ok. Pues, entonces, adelante con la presentación. Sí, el tema es que... Tengo que... Un segundo, a ver, no sé por qué no... Ahí está, ahí, bien. Ahí está. Bueno. ¿Alcanzan a ver? Perfecto. Sí, comparte la pantalla. Ahí está. Bueno, voy a correr un poquito esto, si no, no veo. Bueno, este trabajo de investigación se trata de la provisión del servicio ecosistémico de la calidad de suelos y agua en el partido de Tandil de la región pampeana argentina. El eje temático es el que vamos a tratar, que es la agroecología como respuesta a las necesidades de ecosistemas saludables. Los autores, Ailín Somoza, Patricia Vázquez, Dayana Daga y Nahuel Sequeira. Y los cuatro pertenecemos al CONICED, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y al Centro de Estudios Sociales de América Latina, el CESAL, a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, todo comienza con el tema de la introducción, es porque la expansión agrícola produce grandes cambios en los usos del suelo, que se van convirtiendo en los principales propulsores de las transformaciones de la estructura y de la función de los agroecosistemas, en términos de impactos ambientales como la degradación del suelo y contaminación del agua y el aire, la disminución de la capacidad de los ecosistemas de brindar servicios, la pérdida de hábitat y biodiversidad, las transformaciones sociales, también que implica todo esto. Bueno, entonces, en la región pampeana austral se produce, austral y toda la región pampeana en general, se produce el denominado proceso de agriculturización, el cual conlleva a la gestión de los ecosistemas en pos de la obtención de un servicio ecosistémico en particular, de abastecimiento, con consecuencias negativas sobre la capacidad de provisión de otros servicios, como son los culturales y los de regulación, no solo en la cantidad, sino también en su calidad. Y bueno, el escenario es que a medida que aumenta la productividad y rentabilidad inmediata, también lo hacen los costos ambientales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? Primero que nada, era evaluar la incidencia de la agriculturización sobre la provisión de los servicios ecosistémicos, que es a partir de un indicador de conservación de la calidad de suelo y agua, el CCSA, y en las unidades ambientales del partido de Tandil en los periodos 1989 al 2004, y del 2004 al 2019, a partir de aplicar este indicador de sustentabilidad que les nombraba, que es el CCSA, que hace, permite conocer cómo ha sido el proceso de incorporación de insumos que ha afectado la estructura y la funcionalidad de los agrosistemas, y además, cómo ha sido la aplicación práctica en el territorio de uno de los principales lemas de la agricultura industrial, que es el ambiente al servicio del genotipo, Sarandon 2020. Bueno, bajo esta concepción, la actividad que ha modificado el ambiente para expresar el mayor potencial de rendimiento, ha sido también proveyéndose a través de insumos externos e impactando directamente en el servicio ecosistémico. Bueno, ¿cuál es la localización del sistema de Tandil dentro de la región? Tenemos la Argentina en general, todo el país, la región pampeana austral, que está marcada e indicada en este lugar, dentro, no, perdón, la región pampeana completa, Argentina, y luego viene la región pampeana austral, que se encuentra en este mapita, que está subdividida por distintos partidos, este sería el partido de Tandil, y el partido de Tandil presenta ciertas características que son zonas de sierras, zonas de periserranas, y zonas de llanura distal. Dentro de esas grandes unidades, en total, el partido de Tandil se divide en ocho unidades ambientales, heterogéneas entre sí, que se pueden estudiar cómo fueron los procesos y cómo impacta el indicador que vamos a tratar en cada una de esas unidades. Entonces, el IS pretende, bueno, primero que nada está obtenido a partir del software del Agro-Index de Bigliso 2003, y una adaptación que se hace a partir de imágenes satelitales, se refiere particularmente a la conservación del recurso relacionada específicamente con el recurso de productos sanitarios, fitosanitarios, agroquímicos. Los valores varían entre cero y uno, y expresan cuál es el peor o la mejor condición de conservación al momento, respectivamente. Este, está aplicada a la escala a nivel de partido y a nivel de unidades ambientales, tal como lo habíamos visto dividido al partido, ¿no? Analizando cuáles de estas son más propensas a ser afectadas por el proceso de agriculturización que estábamos hablando, y dónde se hace más relevante aplicar criterios referidos a la gestión ambiental y al ordenamiento territorial, dadas las consecuencias que se están generando. Bueno, se obtuvieron datos sobre el empleo de los principales herbicidas, insecticidas y fungicidas aplicados en cada uno de los años seleccionados, por medio de entrevistas que se realizaron a informantes calificados, a productores del área de estudio, a representantes del municipio, etc. Y una vez que fue adquirido el conjunto de productos de agroquímicos más utilizados hasta la fecha, se obtuvo un promedio en litros de dichos productos para luego finalmente aplicar a esa fórmula. Esta es la fórmula propuesta por Bigliso, y nosotras lo que agregamos además en el trabajo antecedente que nombrábamos con imágenes satelitales, es el avance de la agricultura en cada una de las unidades, por ejemplo, o en todo el partido, pero a partir de tomar datos de sensores remotos. Entonces, el DL50 es el promedio de la dosis letal de los plaguicidas utilizados, el KSP, el promedio de solubilidad en agua, el R, la permeabilidad del suelo en las capas superficiales, el K o C, es el promedio del coeficiente de absorción de los compuestos por la fase orgánica del suelo, la T media, es el promedio de la vida media, el C es la cantidad de producto aplicada por unidad de superficie, y el S es la superficie de aplicación del producto en hectáreas. O sea, las áreas agrícolas del partido obtenidas a partir de la clasificación supervisada de imágenes satelitales, esto que les comentaba. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron que, bueno, se obtuvieron todos los datos para cada año seleccionado, para cada herbicida, insecticida, fungicida, los totales, se aplicó la ecuación con todos los datos que teníamos y fuimos viendo los resultados, y se evidencia que la provisión del servicio disminuyó en un 2.8 en el primer periodo seleccionado y en un 8,93, o sea, 9 en el segundo periodo seleccionado, en un total del 11,48% en el periodo total, ¿no? Entonces, la cantidad de producto aplicado por unidad de superficie aumenta a 5.357,70%, como también aumenta el crecimiento del 60,22% de la superficie en la que se emplean. Bueno, esto lo explico bien en esta parte. Los herbicidas son aquellos con mayor porcentaje de aplicación en las tres fechas. Tienen un 44,44% en 1989, 66,56% en 2004 y 84,40% en 2019. El segundo lugar está para los fungicidas en 1989 con 33,33% y en 2004 y 2019, insecticidas con 20,22% y 17,45% respectivamente. Quedan dos minutos de presentación. Ok. La variedad de productos aplicados a lo largo de todos los años ha aumentado de 12, 19 y 29 respectivamente para cada año. Eso debido no solo al avance tecnológico que trae aparejados nuevos formulados químicos, sino también a la necesidad de combatir las malezas resistentes empleadas a productos que poseen distintos sitios de acción. Respecto a las categorías toxicológicas, se destaca que la eliminación de productos de la categoría 1 es altamente peligrosa a tóxicos y están aplicadas en el primer año, ya no en el resto de los años. En el 2004, productos de categoría 4 surgen y después productos de categoría 3 en todo el rastro. Y bueno, acá se ven en los mapas cómo era. Coincidiendo lo que evaluamos, la escala del partido, se observa que la provisión de servicio por unidad ambiental es alta en esta zona, que es mucho, en el primer periodo, y va disminuyendo en los segundos periodos. Bueno, voy a cerrar porque si no, no llego. El partido de Tandir entonces manifiesta un aumento importante del 60,22%, con rendimientos principalmente de cebada, girasol, etc. Los resultados demuestran un deterioro de la provisión del servicio ecosistémico del 11,48% en el periodo total. Y el deterioro de la provisión se encuentra justamente en el mayor uso de herbicidas, porque se incorpora en 2004 el doble cultivo anual, ya está incorporado en todo el partido, y esto hace un doble incorporación de fitosanitarios. Y bueno, se observa que esa aplicación aumentó progresivamente, tanto en litros como en cantidad de aplicaciones, y en cada uno de los paisajes por el proceso de agriculturización. Y les agradezco y lamento que el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Patricia. En todo caso, el tiempo estuvimos bastante ajustados. Espacio para una pregunta de los presentes, que la pueda hacer en vivo. Si no, tomamos una pregunta del chat. Verne Rodríguez pregunta, ¿Permite la evidencia recopilada que la actividad agrícola ejecutada en el área de interés es ineludiblemente insostenible? No en todos los ambientes. Hay ambientes en los que podría no tener las repercusiones que tienen ambientes que son anegadizos completamente, que son de áreas de más de suelos líticos, donde hay que conservar las cabeceras de cuencas. Bueno, hay ambientes que son totalmente nocivos porque están contribuyendo a disminuir la biodiversidad por completo. Eso no es que todos sean perjudicados en la misma intensidad, pero son perjudicados. No sé si queda claro. Muchas gracias. Bien, pasamos a la segunda presentación. Ensayo de reinoculación de Bocashi en Bocashiera de Betina Galarza, María Laura Agarro y Mariano Agullaro. Betina dispone de 10 minutos para su presentación y dejamos dos para una pregunta. Adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Betina Galarza. Yo trabajo en el Centro de Investigación y Tecnología del Cuero de la ciudad de La Plata y dependo de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Y este trabajo es parte de nuestro trabajo desde hace muchos años en relación a el pelo y cómo poder aprovechar ese pelo que se produce en el depilado de las corteanas. Este ensayo en particular lo hicimos apoyado con el equipo de diseño de la Universidad de La Plata y el Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales. Bueno, en principio, el trabajo consistió entonces en trabajar con el compost tipo Bocashi, que es un bioabono fermentado, utilizado con frecuencia en las huertas agroecológicas de la agricultura familiar, que aporta nutrientes, minerales y microorganismos benéficos. Lo que nos propusimos fue comparar los diversos parámetros físicos y químicos de tres Bocashi realizados en distintos sistemas físicos y de carga de microorganismos. Hicimos un Bocashi en suelo, donde fue en forma tradicional, como se hace normalmente, y luego los Bocashi 2 y Bocashi 3 los hicimos en un dispositivo que lo armamos en nuestro equipo de diseño, que tiene la particularidad de girar sobre sí mismo y está soportado en una armazón metálico y rueda sobre sí mismo, y está realizado con materiales reciclados y de bajo costo. Las componentes de los tres Bocashis fueron los mismos, y fueron chip de ramas, tierra, el residuo pelo del cual les hablaba, que es proveniente de un depilado conservador del pelo, lavado y secado, cama de caballo, carbón triturado, afrecho de trigo, ceniza de madera, y entre cada capa se humedeció con una solución de levadura activada con melaza y azúcar mascavo. La diferencia entre los Bocashi 2 y 3, que fueron realizados en la bocallera, fue que en el Bocashi 3 fue reinoculado con microorganismos aislados, con trampa de arroz, en el cual se aisló tricoderma, y con dos trampas de suelo, que usamos la técnica del anzuelo, que consiste en bandejas con tierra del horizonte superficial, residuo pelo que está esterilizado, y eso se humedece, se incuba a 28 grados en estufa, y se va observando cómo van creciendo los hongos queratinofílicos, es decir, los hongos que degradan la queratina del pelo, y luego esas dos trampas fueron también inoculadas en esta bocallera, y se realizó el Bocashi 3. Bueno, a lo largo de la evolución de los tres Bocashis, fuimos tomando distintos parámetros físico-químicos durante los 21 días de elaboración de los Bocashis, y medimos materia orgánica, pH, conductividad, y fuimos comparando en una tabla, y como vemos, podemos observar lo siguiente, que las materias orgánicas fueron disminuyendo, es decir, el Bocashi 3, el Bocashi final, hubo menor materia orgánica que el Bocashi 1 y el 2, y acá lo tenemos escrito, hubo un 22,5% menos, y 13,8% menos en relación a los Bocashis B1 y B2, en cuanto a la materia orgánica final del Bocashi 3. Este descenso lo entendimos que podía deberse a que en el Bocashi 3 hay una mayor población microbiana, y esto disminuye la materia orgánica disponible. Los pH se ubicaron en la neutralidad, en la neutralidad a la alcalinidad débil, para los tres tratamientos o tres mezclas, y el rango de conductividad eléctrica alcanzó valores superiores en el B3, también debido a que existe una mayor solubilidad de los nutrientes producida por la mayor carga de microorganismos. Acá se ven que, por ejemplo, la conductividad del Bocashi 1 terminó en 191 frente al 950 del Bocashi 3, en microcimes por centímetro. Cuando probamos estas mezclas en plantas de acelga, lo que hicimos fue probar cada mezcla de Bocashi, luego del periodo de estabilización, en una proporción de tierra a Bocashi de 0,25% de Bocashi, en una mezcla de tierra y perlita de seis veces a uno, y en cada tratamiento hicimos ocho réplicas. También agregamos un control con tierra del mismo origen y lugar para las otras macetas y los otros tratamientos, pero sin Bocashi. Lo que fuimos es midiendo distintos parámetros que los medimos a partir del día 22 de brotación de las plantas y lo fuimos tomando durante una vez por semana aproximadamente hasta el día 56 y fuimos midiendo el número de plantas, la altura de las plantas y el número de hojas. En este gráfico lo que se ve que el aumento del número de plantas totales con los distintos tratamientos vemos que la columna naranja corresponde al Bocashi 3 y vemos que produjo un número mayor de plantas durante los días de cultivo que los Bocashi 1 y 2 con respecto al control, que es la barra azul, fue menor o igual al control hasta el día 42 a partir del cual lo superaron levemente. En cuanto al aumento del número de hojas totales lo que vemos es que el número de hojas de C del control es mayor a todos los Bocashis hasta el día 35 a partir del día 42 posee valores similares a los Bocashis 1 y 2 y el B3 se empieza a diferenciar donde esto que dije antes es relación de Bocashis 1 y 2 con respecto al control. El Bocashis 3 en casi todo el tiempo transcurrido presentó valores iguales o mayores a los Bocashis 1 y 2 y a partir del día 42 el Bocashis 3 aumentó la diferencia en el número de hojas con respecto a los demás tratamientos. Quedan dos minutos. Bueno, con respecto a las alturas de las plantas también, bueno, lo hago rápido observamos que las alturas de las plantas también fueron mayores con el Bocashis 3 el Bocashis 1 y 2 fueron iguales o similares al control y luego lo superaron levemente. Entonces, bueno, en el análisis vemos que el Bocashis 3 presentó ventojas en relación a los Bocashis 1 y 2 y al control en los parámetros de crecimiento de las plantas de acelga que en el análisis ANOVA se observó que las alturas de las plantas y el aumento del número de las plantas evidenciaba diferencias significativas para los distintos tratamientos. Por consiguiente, podemos decir que la reinoculación de hongos de suelo y geófilos queratinofílicos durante el desarrollo del Bocashis aumentó la disponibilidad de nutrientes entre ellos la mineralización del nitrógeno y hablando de la degradación del pelo la sulfitólisis de este residuo mediada por los hongos queratinolíticos actuaría como primer mecanismo para la degradación de la proteína queratina del pelo en aminoácidos aportando el nitrógeno. Entonces, las conclusiones creemos que el Bocashis reinoculado puede tener un futuro provisorio para el rendimiento vegetal como bioabono en las huertas hortícolas agroecológicas. Muchas gracias y este es mi contacto por cualquier consumo. Muchas gracias, Betina. Tenemos dos minutos disponibles para una pregunta en vivo. Bien, aprovecho entonces yo de preguntar. En el caso de otro tipo de residuos ricos en queratina ¿estiman ustedes que es posible utilizar la misma técnica? Sí, de hecho estamos probando ahora con plumas de pollo. Estamos en vinculación con huertas agroecológicas del periurbano platense y la idea es probar también con pluma de pollo que sería mucho más sencillo porque la queratina de la pluma de pollo es mucho menos refractaria que la del pelo bovino. Entonces, creemos que es muy positivo y eso aumentaría mucho la disponibilidad de nitrógeno. Bien, no va a alcanzar el tiempo para una segunda respuesta así que dejamos para la ronda final. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Betina. Pasamos entonces a la próxima presentación de Marco Elifranco Valencia y Rivel Chate Análisis desde la agroecología de prácticas ancestrales en el resguardo indígena de Yaquivá y presenta Marco Franco Adelante Marco Adelante Marco Qué pena, qué pena es que no estaba compartido ve, perdón no tenía habilitado el audio ya comparto entonces me dicen fue que me adelanté y bueno está compartida Sí, falta maximizarla solamente ahí, perfecto. Bueno, muy bien muy buenos días análisis desde la agroecología de prácticas ancestrales en el resguardo indígena de Yaquivá la agroecología como respuesta a la necesidad de ecosistemas saludables en la sala 1BG1 yo soy Marco Elifranco Valencia y voy a presentar es un trabajo en coautoría con la comunidad indígena del resguardo de Yaquivá ahí está Rivel Chate Tumiñá la autoridad indígena y es gobernador del resguardo Avancemos Y yo quiero dar las gracias inicialmente este es el escudo del resguardo del municipio de Insá el resguardo de Yaquivá y el grupo de investigación en agroecología de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Palmira al cual pertenezco y en donde hice mi doctorado yo entre otras cosas quiero dar las gracias de entrada y solicito ya por favor un fuerte aplauso para todo el comité organizador de este evento que yo sé que llevan dos años trabajando intensamente para que esto sea posible entonces felicito y aplaudo a todo el comité organizador del evento rápidamente voy a pasar por una introducción objetivo metodología de resultados y conclusiones estamos en la región de tierra adentro alrededor de una comunidad de la etnia NASA en el resguardo de Yaquivá en Insá, Cauca, Colombia dentro de la literatura etnográfica colombiana se carece de registros que sistematicen estas prácticas ancestrales y menos el análisis desde la agroecología por eso planteamos como objetivo analizar desde la agroecología las prácticas ancestrales en el resguardo de Yaquivá y la metodología fue la investigación acción participativa donde tenemos los conversatorios dialógicos no solamente el diálogo de saberes sino también el de aceres como voy a terminar la charla mingas, tulpas, cambio de mano observación participante encuestas y entrevistas este es el mapa de la región yaquiveña estamos en el suroccidente colombiano departamento del Cauca municipio de Insá y el resguardo de Yaquivá paisaje del territorio montañas caucanas este es el municipio de Insá bueno los análisis aproveché la estancia doctoral de pasantía en el Cati donde hice también maestría en agroforestería en 96-97 y en el 2017 hice mi pasantía doctoral allá y en la unidad de estadística del CAATIE hice todos estos análisis ay, ay, ay ¿qué pasó aquí? ay, Dios me tiré esto ay, no sé ahora verá listo ¿cómo avanzar? aquí el análisis de conglomerados nos dio estos tres conglomerados café, comercio y jornal tul que es el huerto ancestral maíz, frijol, plátano y caña y la actividad pecuaria los grupos conformados entonces en estos cinco conglomerados respondieron a estas preguntas ¿por qué se están perdiendo las prácticas? ¿cuáles prácticas ancestrales todavía se realizan? ¿cuáles se están perdiendo? ¿y cuál es el significado espiritual del tul? porque para el pueblo nasa es muy importante desde su cosmovisión y cosmogonía toda esta parte y además lo tienen plasmado en el plan de vida para el buen vivir desde el año 1999 añadimos a las tres perspectivas de investigación ya conocidas desde Jesús Ibáñez en el 96 la estructural socioeconómica la dialéctica sociopolítica y la distributiva o ecológica productiva y mi tesis doctoral aportó la dimensión espiritual de la agroecología desde la cosmovisión nasa esta es toda la parte técnica ambiental agronómica si se quiere de la región es una región entre los mil y los dos mil metros sobre el nivel medio del mar con cultivos de café de caña de todo esto que se da aquí en la región cafetera central colombiana prácticas de fertilizantes sólidos líquidos bueno todas las prácticas que hicimos especies menores este es Rivel Chate el exgobernador y la autoridad indígena con unas prácticas aquí tenemos ovejas en la parte fría pero tenemos en el suroccidente colombiano en límites del cauca estanariño el cuy estos roedores que son deliciosos asados bueno aquí tenemos esta partecita se están perdiendo la medicina tradicional los policultivos la desyerba manual los rituales el tul las semillas nativas el trabajo con las bases de la luna los abonos orgánicos y la minga aquí tenemos algunas imágenes del paisaje y de las fincas y por qué se están perdiendo por la aplicación masiva de herbicidas y plaguicidas falta a veces de motivación y también falta de tiempo el monocultivo del café y los abonos químicos que no han sido ajenos y los han permeado en el resguardo indígena aquí tenemos algunas mingas ya vamos a ver de trabajo de pensamiento y llego a la parte central la dimensión espiritual de la agroecología como una expresión de acción colectiva las manifestaciones culturales a través de la música la fiesta los rituales los vestidos la vivienda un trabajo comunitario el minga y en cambio de mano y la salud cultivando plantas nativas curar con plantas medicinales y el tul o huerto ancestral la agroecología no es sólo productivismo va más allá es decir a través de la espiritualidad está articulada a procesos profundos que requieren una comprensión ontológica diferente la espiritualidad se refleja en la acción colectiva las banderas de lucha lo que nos une las místicas los mitos las leyendas la idiosincrasia las manifestaciones culturales mal llamadas costumbres los valores las tradiciones los rituales las fiestas y ellos están fortaleciendo su sistema de salud indígena propio a través del médico tradicional el teualá y la ritualidad en la búsqueda del equilibrio y el buen vivir a través de la armonía para el buen vivir perdón aquí estoy yo abrazando un árbol de esos centenarios en Palmira en una de esas noches de mi doctorado la minga es una práctica ancestral milenaria un reflejo de unidad de fuerza de colectividad de trabajo en equipo y movilización es lo que une a las personas a las familias es para ellos muy importante lo dice la autoridad indígena Rivel Chate en el 2016 tenemos tanto mingas de trabajo como de pensamiento miren aquí se involucran de los niños los jóvenes las mujeres los viejos los mayores las mayoras todos ahí miren esta hermosura a punta de minga de pensamiento construimos el colegio agroecológico que traduce mirenlo ahí fueron mingas todos los lunes durante cuatro años para crear esta hermosura el chisafiu es traducción del nasayú es semilla del conocimiento y la minga del suroccidente colombiano de las tomas de la carretera panamericana que ha sido una lucha de estas comunidades indígenas en el suroccidente el cambio de mano es una expresión de reciprocidad para el trabajo yo te ayudo tú me ayudas todos juntos tras una meta porque es más fácil entre todos y ahí andyakibá lo hacemos todos los jueves y empiezan dándole prioridad al que está más necesitado de mano de obra no hay un peso no se paga un jornal simplemente que se va rotando que se va rotando cada ocho días de finca en finca hasta que se da la vuelta y se vuelve y se continúa quedan dos minutos listo los andantes mayores pero están los niños ya la generación no es de relevo esa palabra no usemos relevo generacional es de traslape no relevamos a nadie allá ellos se traslapan es de continuidad ellos son los hijos de los andantes termino con esto desde la seguridad y soberanía alimentaria esa dignidad y autonomía alimentaria el TUL NASA mírelo es una siembra en una espiral lo ven reflejado tanto sobre la tierra como bajo la tierra en los hipógeos o tumbas subterráneas de los mayores de los ancestros en el parque arqueológico de tierra adentro y también aquí en el tejido o en los tejidos ¿sí? bueno que es eso que es eso hay que ir más allá de la seguridad alimentaria con hambre en el mundo lo que hay es inseguridad y de la soberanía alimentaria importando alimentos y comida cada vez en más altas cantidades no tenemos soberanía alimentaria entonces yo quisiera decir esto último el que sabe lo que siembre decide lo que come y además que se produce primero para comer y si sobra algo para el truco para vender esto es autonomía alimentaria esto es otra otra racionalidad lo mismo dignidad alimentaria es el respeto mutuo entre todos los seres para producir el alimento en armonía desde una cosmovisión más espiritual cultivemos lo nuestro ellos cultivan maíces criollos no transgénicos el que sabe lo que siembra decide lo que come eso es más allá de seguridad y soberanía alimentaria discursos trasnochados de la FAO que en las comunidades indígenas no van por ello coincidieron las semillas nativas si ya termino miren semillas nativas con sus animales hicimos un desde el diálogo de saberes hacia el diálogo de haceres nos vinimos para acá a Bogotá desde el Cauca a hacer esto con la comunidad de este hombre granja utopía un sociólogo de la Universidad Nacional Jaime Aguirre y hubo un intercambio de saberes y de semillas aquí don Abel recibe 12 variedades de papa que este hombre Jaime Aguirre en la finca utopía tiene más de 40 variedades nativas que ellos ya habían perdido se las regaló nos fuimos para el resguardo las sembramos es el diálogo de haceres más allá del de saberes y la conclusión final es que se ha reducido el acervo cultural ligado a la producción de alimentos asociados a su cosmovisión y se ha incrementado el uso de insumos externos principalmente plaguicidas y fertilizantes con graves consecuencias de todo tipo y es posible entre la comunidad académica Universidad Nacional de Colombia y universidad y perdón y comunidad indígena si estos procesos de acompañamiento mutuo de reposibilidad y de retroalimentación sin embargo las decisiones dependen de la comunidad mire esto Lorindo Mahatma Gandhi Ravindranath Tagor lo bautizó Gandhi que quiere decir alma grande y él dice esto cierto pero no las ambiciones de unos cuantos muchas gracias Pai Pai en lenguaje en Asayuve y esta es la guardia indígena del consejo regional indígena del CRIC siempre adelante muchas gracias muchas gracias Marco Franco lamentablemente ya enteramos los 12 minutos así que dejamos las preguntas para la ronda final correcto a continuación se realiza la presentación de sustentabilidad de las concesiones forestales en el departamento Huánuco Perú visión con enfoque agroecológico de Luis Alberto Valdivia Espinosa Luis Alberto puede iniciar su presentación si muy buenos muy buenos días este voy a compartir y a ver lo que está pasando ya ahí está muy bien por favor me confirma si la visualiza si ya se ve muchísimas gracias muchísimas gracias adelante ante todo un saludo muy cordial a toda la la digna audiencia quien les habla es Luis Alberto Valdivia Espinosa docente de la Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María les saludo desde la bella y cálida ciudad de la bella durmiente Tingo María Perú y el tema en esta oportunidad trata sobre la sustentabilidad de las concesiones forestales en el departamento Huánuco Perú con una visión de enfoque agroecológico muy bien entonces un poco a manera de introducción muy rápidamente vemos que según el estudio de la FAO 2020 el estado de los bosques del mundo nos indica pues que los bosques albergan la mayor parte de la diversidad o biodiversidad terrestre de nuestro planeta este mismo estudio manifiesta que entre los años 2015 y 2020 hubo una tasa de deforestación estimada de 10 millones de hectáreas por año frente a la tasa en la década de los 90 de 16 millones de hectáreas por año muy bien estudios de FAO y bosques 2019 indican que en el Perú durante los años 2001 2017 la tasa de deforestación fue en promedio de 125 mil hectáreas por año y al año 2017 nuestra extensión de bosques fue de aproximadamente 53% se decía años atrás que teníamos un 60% del territorio cubierto por bosques se sabe que según estudios de la fundación de los fondos de inversión en el clima que tenemos un PBI en el sector forestal que no supera el 1.1% de aporte tenemos una legislación actual la ley número 29763 dada en el 2011 que fue gestada con fines o con la intención de hacer sustentable el aprovechamiento forestal en el Perú sin embargo según el organismo de supervisión de los recursos forestales esto no está dando los resultados adecuados investigadores diversos consideran que las concesiones forestales no son la mejor vía para el manejo sustentable de los bosques sin embargo investigadores como Aguirre Calderón indican que se han hecho estudios económicos sociales y ecológicos de los bosques por consiguiente ante este panorama se hace necesario realizar la evaluación de la sustentabilidad de las concesiones forestales mediante el empleo de criterios e indicadores dado que no se cuenta con estas referencias para bosques naturales ¿no? los objetivos tenemos entre los objetivos específicos determinar la sustentabilidad económica de las concesiones forestales ubicadas en el departamento Guánuco Perú luego determinar la sustentabilidad ambiental también la sustentabilidad sociocultural y finalmente determinar la sustentabilidad general de las concesiones forestales en el departamento Guánuco Perú en cuanto a la ubicación de la investigación esta se desarrolló como ya lo habíamos indicado en el departamento Guánuco en el Perú y abarcó prácticamente cuatro provincias ¿no? cuatro provincias con sus respectivos distritos y en total se estudiaron las cinco concesiones forestales activas y operativas codificadas con letras JRP a JM y cuya extensión total del área de estudio fue de cincuenta y cuatro mil setecientas sesenta y dos hectáreas ¿no? y este es el mapa de todo el departamento Guánuco y las provincias con sus distritos donde se encuentran las concesiones forestales en estudio en cuanto a los materiales utilizados se empleó el plan general de manejo forestal de cada concesión forestal que es un instrumento de gestión y se supone de gestión sustentable de cada concesión forestal el plan operativo de cada uno de ellos como bien lo indica es un instrumento de operatividad luego tenemos encuestas que se han aplicado a titulares de las concesiones forestales encuestas aplicadas al personal empleado y luego también un navegador portátil cámaras fotográficas un marco metálico para toma de muestras con el fin de crear o formular un nuevo indicador de índole medioambiental ¿no? huinchas luego bueno para preservar este la macrofauna y la mesofauna recolectada del suelo de estos bosques ya aprovechados se han tenido pues envases el alcohol al 70% y tinsis ¿no? bueno en cuanto a la metodología primeramente se optó por la construcción de indicadores ¿no? una construcción previa preliminar y luego de la cual luego de haberse estructurado estandarizado preliminarmente se sometió a un taller para la validación de los indicadores de sustentabilidad y de las encuestas respectivas este taller tuvo lugar en en la Universidad Nacional Agraria de la Selva que es donde laboro actualmente ¿no? algunas vistas de este taller de validación de los indicadores y en este proceso se ha lógicamente seguido lo sugerido por Sarandón 2002 y Sarandón y Flores 2009 quienes hacen estudios de la sustentabilidad pero sobre todo para agroecosistema ¿no? entonces nosotros hemos tomado esta referencia para poder adaptarlo y llevarlo al contexto forestal debido a la carencia de estos estudios en estos ambientes en cuanto a los indicadores priorizados se tienen dentro de los indicadores de sustentabilidad económica subindicadores como lo vemos acá utilidad por venta de madera riesgo económico cada uno de ellos consta de variables y de igual manera para la dimensión o para el indicador ambiental y se ha estandarizado de 0 a 4 a cada variable donde 0 es el menor valor de sustentabilidad y 4 el mayor valor de sustentabilidad siguiendo lo sugerido por Sarandón y otros en cuanto a la sustentabilidad sociocultural también se tienen los subindicadores en estudio y las variables como podemos observar en las tablas una vez obtenidos estos datos fueron sometidos a una ponderación que consistió en multiplicar cada subindicador por un valor que creíamos nosotros podría ser el más importante y de esa manera ponderábamos con los valores 2 o 3 o lo que creíamos no muy preponderantes los asignábamos simplemente el valor siguiendo la metodología propuesta por Cayoso e Irume en 1991 luego se procedió a definir las fórmulas para cada indicador de sustentabilidad y esta es la ponderación a la que hacíamos referencia en este caso el indicador se tuvo una ponderación de 2 de igual manera que el indicador sociocultural también luego estructuramos el índice de sustentabilidad general que no era más que la digamos la media aritmética de los 3 indicadores anteriormente mencionados y posteriormente establecimos el valor umbral que debía tener el índice de sustentabilidad general siendo este el valor de 2 es decir se concordó que debía para un sistema ser sustentable o un ecosistema debía alcanzar valores iguales o superiores a 2 quedan 2 minutos muy bien gracias este se prepararon las encuestas y luego se aplicó también las mismas y en cuanto al análisis estadístico se se aplicó el índice de correlación de Pearson o Spearman según daba el caso de la distribución de los datos y en cuanto a la a los resultados claramente observamos que en cuanto a la sustentabilidad económica se observa que hay dos concesiones forestales es decir el 40% que son sustentables económicamente pero y acá tenemos son las dos concesiones sustentables económicamente no existe correlación entre los subindicadores y en cuanto a la sustentabilidad ambiental tenemos que paradójicamente las dos concesiones con sustentabilidad económica no lo son ambientalmente ¿no? y acá está las dos concesiones con sustentabilidad económica no son sustentables ambientalmente no existe correlación significativa entre los subindicadores también y luego en cuanto a la sustentabilidad sociocultural se tiene que el 80% de las concesiones son socioculturalmente sustentables ¿no? acá tampoco existe diferencia significativa y en cuanto a la sustentabilidad general que quizás sea el valor más esperado de este estudio es que debido a que al menos una de las de los indicadores obtuvo el valor menor a dos se asume y se concluye que ninguna de las concesiones forestales en el departamento guanucu perú son sustentables hablando como un índice de sustentabilidad general se observa un alto correlacionamiento estadístico entre la conservación de la flora silvestre y la conservación y el mantenimiento de recursos suelos bueno las concesiones perdón las conclusiones un poco nos indican lo que ya habíamos visto en los resultados que el 40% de concesiones forestales que realizan prácticamente aprovechamiento forestal mecanizado son económicamente sustentables pero inversamente a ello no lo son ambientalmente y más bien ambientalmente son los que realizan aprovechamiento manual o mixto también podemos concluir de que el 80% de las concesiones forestales en estudio son socioculturalmente sustentables y que la actividad forestal en conjunto en el departamento huánuco no es sustentable porque algunas de las concesiones en algunos de los indicadores no lo son bien esto sería todo respecto a esta ponencia mi agradecimiento a los organizadores de este evento a mi institución a la universidad nacional agraria de la molina donde realicé la tesis doctoral este estudio es parte de la tesis doctoral y este estudio no hubiese sido factible sino gracias a los titulares de las concesiones forestales y al personal empleado muchísimas gracias por la deferencia y por su atención muchas gracias Luis Alberto lamentablemente se ha tomado el tiempo de de la pregunta pero habrá una ronda al final muchísimas gracias entonces a la presentación de Juan Esteban Trinidad Huerta Ana Rosa Valdés Adame y Gonzalo Soria Melgarejo titulada establecimiento de condiciones edafoclimáticas para el desarrollo de RUSS SP en condiciones semicontroladas adelante Juan Esteban gracias muy buenos días tardes a todos como ya lo mencionó nuestro moderador nuestra moderadora voy a presentar este avance en este trabajo que hemos estado realizando en mi investigación y bueno como ya lo mencionó mi nombre es Juan Esteban Trinidad Huerta soy ingeniero en desarrollo comunitario soy de Michoacán del estado de México en el estado mexicano de perdón de Michoacán en México y también soy maestro en educación ambiental para comenzar pues bueno quisiera también extender un agradecimiento a los organizadores de este evento y bueno voy a apagar mi cámara tengo algunos problemas de conexión espero que se me escuche con claridad bien para comenzar pues vamos voy a hacer esta pequeña ubicación el estado michoacano o el estado de Michoacán en México se encuentra en el centro occidente del país específicamente la zona donde se encuentra el municipio de Puruándiro es parte del centro norte del estado ya cerca de la región un poco más bueno cerca del bajío mexicano ya con condiciones climáticas un poco más secas vamos a llamarlo así lo interesante de esta investigación que bueno llamó la nuestra atención es además de la caracterización de algunas propiedades de esta planta limilla rusa es también el impacto que tiene dentro de la economía local puesto que bueno podemos ver aquí en las imágenes el fruto y debemos considerar que es un fruto pequeño de no más de 5 a 8 milímetros de diámetro en el cual se encierra una gran cantidad de representatividad cultural esto debido a que es un fruto silvestre que se colecta dentro de la región de Puruándiro y se comercializa principalmente para la elaboración de alimentos tradicionales como lo mencionamos aquí la imagen podemos ver las condiciones ecológicas y climáticas son un tanto adversas para la planta pero bueno vaya se ha desarrollado y se ha adaptado muy bien a estos climas tanto así que no hemos encontrado hasta el momento una similitud con otras plantas o con otras especies y géneros de rusa haciéndola hasta el punto de este tiempo una especie endémica su nombre su nombre común es limilla pero también el nombre tradicional que se le da en el idioma purépecha se le conoce como haripu como lo mencionaba es un fruto que se comercializa bueno que se colecta primordialmente en algunos meses de abril mayo y a veces en algunas ocasiones de octubre a noviembre y es cuando hay mayor producción del mismo como lo mencionaba es una planta es un fruto que se colecta no hay ningún ninguna experiencia previa se nos ha comentado lo hemos investigado con algunas experiencias previas en su cultivo y vaya nace la preocupación de este proyecto precisamente de la inquietud de las personas que colectan primordialmente son personas que se dedican a las actividades del campo pero que también combinan el tener su parcela el tener su pequeña finca con la recolección de este fruto para poder comercializarlo y bueno obtener un ingreso económico un poco mayor cabe mencionar que la región en la cual se encuentra o nos encontramos como institución educativa pues tiene algunas características pues podemos llamarlas o lo que se podría conocer como subdesarrolladas eso es un contexto relativo ya que bueno hemos encontrado esta riqueza etnobotánica vaya entonces como lo mencionaba este proyecto nace de la inquietud de estas personas de los recolectores de los campesinos al empezar al empezar a notar que hay una disminución en la colecta anual del fruto de igual manera como lo mencionaba dado que es un alimento que pues da una identidad cultural a la región pues es importante bueno fue importante el hecho de voltear a ver esta problemática y esta preocupación y bueno como lo mencionaba en un inicio la academia de ingeniería en desarrollo comunitario de la cual soy docente pues también como muchos de nuestros alumnos pertenecen a estas comunidades o son parte de la región y tienen el conocimiento de esta planta de su colecta de sus características pues bueno fue una vinculación con la comunidad que se empezó a dar y empezamos a hacer algunos pequeños estudios pequeños análisis para ver las condiciones para ver las características que tenía la planta en primer momento y también analizar el espacio el lugar donde se desarrollaba y bueno como lo mencionaba también logramos identificar que pertenece es rush aromática pero también igual de igual manera pues es una especie totalmente silvestre y lo vuelvo a comentar no hemos encontrado hasta el momento una algún otro estudio algún otro características que se hayan investigado ya con anterioridad de la planta lo que la hace pues bueno un bueno estamos pensando en un primer momento que sea una planta totalmente endémica no estudiada hasta el momento entonces siguiendo con esta línea bueno tomamos algunas zonas o sea identificaron algunas zonas donde principalmente se colecta obviamente esto con ayuda de las personas que realizan esta actividad y evidentemente pues bueno tratando de entrar en esa dinámica de intercambio de experiencias como lo hemos venido comentando en este congreso y también el compañero que me antecedió pues nada de este trabajo se podría haber hecho o iniciado si no hubiera habido este intercambio de experiencias coloco aquí algunas de las perdón voy a comentarlo más de contexto geográfico pues evidentemente la zona o la región donde se colecta esta limilla este fruto es la región norte del estado de Michoacán y bueno como lo mencionaba pues es un clima semicálido con lluvias en verano no más de 700 u 800 milímetros de lluvia anuales y con alturas que van de los 1600 1800 hasta 2200 metros es más o menos el rango que hemos visto en el cual se desarrolla la planta la limilla igual coloco aquí otra para hacer una referencia estos dos municipios que bueno son parte de la región norte del estado de Michoacán son los principales productores bueno más que nada las zonas donde se puede colectar este fruto y bueno como en un primer momento iniciamos con el apoyo de los campesinos de las personas que colectan la limilla algo que nos llamó mucho la atención es que ellos identificaban los identifican correctamente perdón los tipos de suelo o las características de los tipos de suelo donde se colecta primordialmente la limilla son algunas de las cinco muestras que se tomaron una representación de cada una y bueno este intercambio comenzó con ubicar estas zonas de colecta pero también ubicar o identificar algunas características referentes a los tipos de suelo donde crece y también la vegetación donde crece o la vegetación circundante lo que nos lleva evidentemente a la intención de iniciar una investigación etnobotánica más a fondo más completa que nos permita evaluar el impacto ecológico que tiene esta especie de planta y aquí quedan dos minutos gracias bueno es un poco más rápido bueno son algunas de las características de los suelos que pudimos identificar y en base a estas características bueno el primer propósito fue cómo lograr reproducir a la limilla para esto bueno se tomaron las características anteriores de los tipos de suelo y se empezó a hacer la formulación de sustratos también en otro proyecto vinculado a este mismo se logró observar que la germinación de las semillas de limilla tenían un un porcentaje de germinación arriba de la producción de la misma por lo tanto se evaluaron estos sustratos en diferentes formulaciones tratando de que coincidieran cada uno con las características de los suelos donde crece donde se desarrolla la planta para esto bueno se evaluaron 25 plantas por cada sustrato y aquí lo sorprendente fue que el sustrato número 3 vamos a ver un poco más adelante fue el que arrojó los mejores resultados un sustrato a partir de pit moss comercial y en un 35% y un 65% de arena arena común arena negra que se le conoce aquí en la región y fue la que empezó a darnos los mejores resultados en cuanto a desarrollo de la planta y la germinación de la misma obviamente de las 25 plantas que se evaluaron las 25 han sobrevivido aún al día de hoy como lo mencionaba también no se veían algunas de las diapositivas tenemos cerca de un año trabajando con esta investigación es algo que tiene bueno está en sus primeros pasos pero hemos logrado reproducir estas 25 plantas y que se han estado adaptando a las condiciones de la región y bueno esto nos lleva a considerar que es una planta que puede germinarse que puede controlar su crecimiento y ahora nos pone en juego vaya podemos decirlo así el cómo recuperar las poblaciones ecológicas que se han estado perdiendo y cuya preocupación fue pues una aliciente para el desarrollo de esta investigación por lo mismo pues bueno aquí lo menciono las características que se empezaron a evaluar en un primer momento fueron pues el largo del tallo el diámetro los brotes el número de hojas con el paso del tiempo bueno hemos visto que estas plantas han estado creciendo un poco más ya incluso algunas llegan hasta el metro de altura debo decirlo hemos encontrado ejemplares muy antiguos que se puede bueno hemos intentado investigar su edad y algunos pueden tener hasta 18 a 23 25 años y siguen siendo productivos como lo mencionaba es un trabajo colaborativo hemos bueno se han integrado alumnos personas de comunidades recolectores académicos de la institución y bueno hemos estado trabajando en estos primeros pasos en este primer año de trabajo pues es una es un primer acercamiento a lo que es pues una investigación más completa de esta de esta planta la limilla por su atención agradezco el el espacio y bueno quedo con con la reflexión de que nuestro trabajo se ha fortalecido primordialmente por esta intercambio de saberes con las personas del campo de las comunidades tanto académicos estudiantes y ahora bueno una ayuda muy valiosa de estas personas muchas gracias muchas gracias Juan Esteban las preguntas van a quedar para la ronda final en honor al tiempo y pasamos ahora a la presentación de Luis Arturo Arrieta Arrieta titulada diseño de una estrategia participativa para el manejo integrado del joboto en la zona de Sarcero a la Juela Luis Arturo me estás escuchando disculpe no estaba solo la presentación ok ya se ve adelante está con el micrófono desactivado se ve la presentación pero no se escucha ahora ahora si me escuchan si perfecto adelante bueno muy buenos días mi nombre es Luis Arturo Arrieta soy estudiante de último año de la carrera de ingeniería de agronomía en la universidad nacional de costa rica y este proyecto de extensión se llama diseño de una estrategia participativa para el manejo integrado del joboto entonces primero que todo ustedes se deben estar preguntando ¿qué es el joboto? bueno el joboto es el nombre común que le damos acá en Costa Rica a una plaga que de hecho afecta a todo el continente americano de hecho en países como México le dicen gallina ciega en Colombia la conocen como chizas pero yo definiría a joboto como larvas de la familia escarabeite que tienen características risófagas hábitos risófagos y el problema con esta plaga es que no es una única especie sino que es un complejo de especies y dependiendo de la región pues la abundancia de estas especies puede variar los géneros que son más mencionados en la literatura son ciclocefala anómala y principalmente filófaga y lo que es en la zona de Sarsero donde estábamos haciendo este trabajo pues hace muchos años se había identificado como la plaga principal a ciclocefala mutata sin embargo actualmente no se conoce cuál es la especie predominante este es un insecto que tiene una metamorfosis completa por lo cual a los adultos acá los llamamos abejones de mayo y pasa mucho que las personas no relacionan que el abejón de mayo y la larva que come las raíces que es el daño que provoca pues están relacionados son el mismo insecto y dependiendo de la especie pues así va a ser su ciclo de vida hay algunos la gran mayoría de un año o algunos dos años dependiendo de condiciones de temperatura humedad o así su ciclo de vida puede variar acá vemos fotos de algunos ejemplares de abejones de mayo como le llamamos acá de adultos y algo importante es saber diferenciar entre especies benéficas y especies que podrían llegar a ser plaga las especies benéficas normalmente son hobotos que son más grandes y tienen la cabeza de color negro como esta que está acá arriba y las que son risófagas normalmente son más pequeñas y tienen el cráneo de color amarillo anaranjado claro perdón entonces pasa mucho por ejemplo que agricultores llegan a regar estiércol en el cultivo y les salen esos hobotos grandes que son de hábitos saprófagos solo se van a alimentar de materia orgánica en descomposición y eso termina generando que maten un insecto que les está haciendo más bien un beneficio les está ayudando a generar más abono en su cultivo entonces creo que es algo importante mencionar bueno el trabajo se llevó en estar cero como ya mencioné esto es una zona de clima frío entonces acá se producen básicamente puras hortalizas entonces la carga química que hay acá es bastante elevada y el trabajo consistió en ir a entrevistar a productores para conocer cuál era su experiencia respecto al manejo del hoboto qué hacen ellos qué les funciona y qué no les ha funcionado posterior a eso se hizo una reunión en el MAC de estar cero que es la institución pública que le da apoyo a los agricultores acá en este país entonces en esa reunión existieron productores miembros del MAC y académicos de varias universidades que bueno todos en conjunto dieron sus experiencias y aportes para en conjunto generar una gama de opciones para que el agricultor tenga más alternativas y no sea únicamente la química debido a que ya se han hecho varios trabajos en esta zona y la carga química es bastante alta adicional a esto también se hizo un conversatorio en el cual de ahí también salieron varios aportes y este fue el resultado final del trabajo de extensión entonces voy a explicarle rápidamente por qué está cada una de esas recomendaciones ahí la primera son utilizar trampas de luz como les mencioné anteriormente el hoboto tiene metamorfosis completa entonces algo importante es capturar al adulto porque si se captura al adulto entre más adultos capture menos chance van a tener esos adultos de ir a poner huevos y menos larvas que se coman sus raíces va a tener usted su cultivo normalmente lo que se utiliza o lo que les ha funcionado mejor a los agricultores son las trampas de luz ¿qué son las trampas de luz? pues es básicamente un estañón que tiene agua con jabón el jabón es importante porque lo que hace es que le quita la tensión superficial al insecto y hace que no flote y se muera sino ahí él quedaría flotando y le ponen un bombillo puede ser cualquiera de los bombillos que ustedes utilizan en sus casas esos atraen a todos los hobotos otros agricultores han tratado de probar con fermonas sin embargo el problema de las fermonas es que son sumamente específicas entonces si usted compra una fermona para filófaga valeriana y la especie predominante en su zona es filófaga crema por ejemplo no va a caer nada entonces yo recomendaría o al menos desde la experiencia las entrevistas que realicé que las trampas de luz es el método más efectivo primero para controlar y después para determinar cuáles son las poblaciones más predominantes de esta especie en la zona en la que usted está seguidamente se recomienda realizar encalado debido a que puede tener un efecto abrasivo más si toca larvas de L1 por ejemplo las puede terminar matando y realizar una labranza profunda en marzo mayo y junio ¿y por qué en estos meses? vean ustedes en este gráfico que está acá nosotros le preguntamos a los agricultores cuáles eran los meses que ellos sentían que tenían mayor afectación y concuerda perfectamente con el ciclo de vida de filófaga crena que es una especie común en la zona de Sarcero vean ustedes que cuando está empieza en estado larval en mayo y es justamente también en mayo cuando se alzan cuando ellos perciben que hay mayor afectación entonces hay una relación directa entre el ciclo de vida de este insecto y la afectación que tienen los agricultores también se recomienda sustituir a materia orgánica principalmente descompuesta como residuos vegetales por otros como el compost aquí quiero hacer una aclaración no estoy diciendo que no se aplique materia orgánica porque yo pienso que la materia orgánica es indispensable pero que sea materia orgánica completamente descompuesta que no tenga residuos vegetales porque los residuos vegetales en el cultivo lo que hacen es que bueno parte de la biología de esta plaga es que ella busca un terreno que tenga bastante tejido vivo tejido fresco como el bocachi por ejemplo y ahí es donde le gusta poner los huevos entonces eso podía aumentar la incidencia de la plaga también muchos agricultores utilizan lo que son productos biológicos como baviria baciana que es un hongo entomopatógeno metarriz un amisopilae otro hongo entomopatógeno bacillus pupilae que es una bacteria que de hecho la mayoría de los agricultores a los que se les hizo la consulta es la que les ha trabajado mejor y heteroraptitis bacteriófora que es un hemato entomopatógeno y para lo que son productos biológicos se recomienda al inicio hacer aplicaciones inundativas o sea dosis mayores para que el microorganismo se pueda establecer bien acá estábamos haciendo bueno estábamos preparando en la zona cercero de hecho un baviria baciana para aplicarlo esto que está acá abajo es una larva de filófaga infectada con bacillus pupilides esa leche blanca que sale el color de la molinfa de los insectos normalmente es transparente cuando sale blanca es porque está infectado por la bacteria y esto es una bomba que usan para aplicar productos biológicos en una finca orgánica directamente al suelo también se recomienda se recomienda realizar muestrados de las poblaciones de larvas entonces lo que uno puede tomar muestras de tierra y pasarlas por un tipo de malla y entonces ahí se puede hacer conteo de cuántas larvas hay y ir determinando un umbral para usted definir a tanta población hacer una aplicación porque en las zonas cercero en el 2021 hubo afectaciones bastante grandes hubo un lote de algunos agricultores que tuvieron pérdidas del 100% entonces creo que sí sería bueno como ir realizando un monitoreo para uno poder conociendo qué tanta afectación va a tener en su producto final acá estamos realizando un muestreo de larvas también se recomienda utilizar cultivos de cobertura asociados y gordura eso fue algo muy interesante que bueno estos son fotos de parasitoides de esa plaga sin embargo no hay ninguna empresa en el mundo que produzca estos parasitoides porque son muy complicados de reproducir ellos son de hábitos solitarios sin embargo algo interesante que me pasó fue que fui a una finca orgánica que estaba muy desarrollada en ámbitos de temas de agroecología de hecho tenía cultivos de cobertura asociados y gordura tenían el cultivo de gordura un tipo de planta que acá la decimos reina de la noche que es del género de altura y ahí me encontré una avispa de la familia escolide que es un parasitoide de hecho de la gallina ciega y entonces me pregunté cómo puede ser uno para atraer esos insectos que le están generando un control en el cultivo y que usted no tiene que gastar un solo cinco pues me encontré con esta charla de un profesor de la UCR quedan dos minutos ok este de la UCR que se llama este Ramón Mexón y bueno estas son las plantas que él recomienda porque son atractivas para para ¿cómo se llama para insecto fauna benéfica perdón para el manejo químico normalmente lo que usan son insecticidas granulados lo revuelven cuando preparan el terreno al inicio de mayo y bueno es importante hacer rotación de plagicidas para evitar problemas de resistencia y también el destruir las malezas unas semanas antes de hacer la siembra pues también puede ayudar y lo más interesante de los agricultores que me encontré fueron estos dos últimos resultados que fue un gallinero móvil el productor ya no encontró la solución ya no sabía qué hacer entonces lo que hizo fue que este él tiene rotación de cultivos entonces el cultivo que está en borbecho ahí ahí pone un gallinero entonces las gallinas se van alimentando del jovoto se alimentan de los residuos vegetales y le aboran el terreno adicionalmente también ahora el señor está produciendo huevo y este siembra maíz entonces ahí tiene un sistema de economía circular muy interesante que la verdad me gustó mucho acá vemos el cultivo en barbecho donde andan las las gallinas pastoreando y este es el gallinero móvil que lo va trasladando dependiendo del lugar donde tenga el lote en descanso y los lactofermentos que fue algo muy astuto que me pareció de un agricultor que bueno él aplica productos biológicos entonces él empezó a recoger las larvas enfermas las echaba en un estañón en el mismo que hacía violes y ahí le echaba microorganismos de montaña suero de leche y melaza y bueno eso lo ponía a fermentar y lo aplicaba y estaba teniendo un control yo me imagino que ahí lo que estaba haciendo es inoculando algún microorganismo nativo que había en el suelo para seguir generando un control y al mismo tiempo pues eliminar las larvas esa sería la bibliografía y un muy gran agradecimiento a todos los agricultores y académicos del MAC y de las universidades que me ayudaron muchísimas gracias de verdad por este espacio muchas gracias Luis hay espacio para una pregunta se invitan los asistentes a hacer sus consultas bueno yo yo quisiera aprovechar entonces el espacio las recomendaciones que ha presentado surgen de los propios productores o son recomendaciones técnicas que se transfieren o se comparten con los productores es un conjunto de varias la idea era que era un conversatorio entonces aportaban experiencia a los agricultores también a los académicos de las instituciones ingenieros entonces digamos van experiencias de agricultores principalmente pero también van tomadas en cuenta digamos de técnicos muchas gracias bien vamos a pasar entonces a la ronda final recordando que partimos la sesión con Patricia Vázquez en un análisis del estado de provisión del servicio ecosistémico de calidad de suelos y agua en el partido de Tandil Betina Galarza con el ensayo de reinoculación de Bocashi en Bocashiera Marco Franco con el análisis desde la agroecología de prácticas ancestrales en el resguardo indígena de Yaquivá Luis Valdivia con la sustentabilidad de las concesiones forestales en el departamento Huánuco Perú visión con enfoque agroecológico Juan Esteban Trinidad con el establecimiento de condiciones de afroclimáticas para el desarrollo de RUS en condiciones semicontroladas y finalmente Luis Arrieta con el diseño de una estrategia participativa para el manejo integrado del joboto en la zona de Salcero a la Juela pues bien creo que podemos liberar los micrófonos para que hagan sus preguntas de manera general porque en el chat la única pregunta que figura en relación al Bocashi ¿qué puede determinar que el tratamiento B3 tenga mayor efecto positivo en el crecimiento de la planta? Bueno la respondo la idea es que como nosotros estamos agregando pelo y estamos agregando reinoculando con hongos queratinolíticos que degradan ese pelo la idea es que hay mucha mayor biodisponibilidad del nitrógeno que está en esa queratina de pelo a diferencia de los otros Bocallis en el que no hubo una reinoculación creemos que esa es la razón por la cual las acelgas que son las plantas de acelga que requieren mucho nitrógeno que se desarrollaron más en el caso del B3 En relación a lo mismo tengo curiosidad respecto a a esta reinoculación es un proceso que naturalmente es selectivo hacia ciertos microorganismos que ya han procesado queratina Bueno la reinoculación es justamente con se reinocula con trampas de arroz en las que crecen tricoderma que esas las aislamos de suelo la trampa de arroz se hace a nivel de suelo bajo un manto de hojas entonces la captación de microorganismos de suelo y por otro lado esta técnica del anzuelo que nosotros le llamamos que es se realiza con en bandejas bandejas de vidrio donde se coloca tierra que no está estéril tierra del horizonte superficial y luego ahí se pone pelo estéril entonces hay una selección de los hongos que pueden solamente degradar el pelo que son los queratinofílicos y luego eso en conjunto se inocula el bocashi una vez que ya pasó la etapa termófila para que sus hongos no mueran en el proceso ese es el modo que hemos hecho esta vez muchas gracias por favor preguntas las seis exposiciones han sido muy interesantes cada una en su área de trabajo lógicamente bien ponemos fin entonces a la sesión de hoy día ciertamente sí yo tendría una preguntita para el profe adelante el profe el davido luis orlando adelante gracias como como creer que esos procesos profundos están ligados a los cambios que en colombia actualmente se están dando frente al reconocimiento del campesinado y que colocan también en la bandeja del conocimiento todo eso ancestral digamos políticamente en la en la coyuntura actual como ves esas posibilidades de ese reconocimiento de todos esos sectores que sirvan para dignificar y profundizar en ellos muchas gracias por la pregunta luis orlando una de las palabras que aprendí de la comunidad indígena es lo que usted está diciendo justamente resignificar debemos volver a conectarnos con la naturaleza lo aprendí de las comunidades indígenas estamos como desconectados o sea estamos haciendo unos sistemas de producción no de la mano con la naturaleza sino en contra de la naturaleza que es en contra de la vida misma entonces desde la dimensión espiritual de la agroecología hay una posibilidad de volver a conectarnos con la naturaleza de volver a esas prácticas milenarias y ancestrales si de 10-12 mil años según la paleoagricultura que no sería retroceder sino que sería avanzar o sea volver al pasado para resignificar y volver a reaprender lo que de pronto en los últimos ni siquiera 100 años porque es que yo como lo digo en las clases si este tipo de sistemas de producción agropecuarios de los últimos escasos 100 años insumodependientes de monocultivo pero que son 100 años versus 10 mil años atrás que se hizo una agricultura diferente a eso es lo que hoy la agroecología como ciencia dos como práctica tres como movimiento social y ahora cuatro como espiritualidad estamos resignificando tenemos que en estas épocas de cambio afortunadamente ya en este país nuestro que es Colombia para los que no saben apenas hasta escasamente 60 días de este cambio de gobierno y de mentalidad se reconoce a los campesinos como sujeto de derecho y es que no cabe en la cabeza que anteriormente no 200 años de vida republicana y no se reconoció a los campesinos en la constitución política nacional hoy no existen pasó con las comunidades indígenas para cerrar 101 años invisibilizados en la carta magna en la constitución política nacional desde 1880 a 1991 101 años yo llevo 20 años trabajando con comunidades indígenas en el Cauca y apenas en la constitución política del 91 aparecen como sujeto de derecho hoy los campesinos todavía no están en la carta magna ya por lo menos hay una ponencia de ley en el actual congreso con el actual presidente con el cambio que mañana a 7 ajusta 60 días para reconocerlos como sujetos de derecho entonces miren que hay toda una idiosincrasia y toda una resignificación de prácticas ancestrales milenarias llámese indígenas campesinas de pueblos originarios de los afros como tal pero ya empezamos el cambio ya se empezó a ver gracias Orlando por la pregunta muchas gracias estamos ya sobre el tiempo deseo agradecer yo quería hacer una preguntita si puede ser antes que se caiga la comunicación el compañero el compañero de México que habló sobre la linilia del RUS no sé si está le quería hacer la pregunta si que tal quería preguntarte si a que asocian la esta disminución del crecimiento del RUS si tiene que ver con el cambio climático y o el uso de agroquímicos en los alrededores de donde crecen estas plantas si la disminución se ha dado por que han entrado algunas empresas o bueno privados a colectar más limilla de la que realmente se necesita bueno un aspecto que me faltó considerar dentro de la ponencia y bueno es un factor pues también un poco más externo como lo digo se han identificado por lo menos dos empresas o dos consorcios que han entrado a extraer en los terrenos de algunas comunidades obviamente sabemos que las comunidades pues tienen este conocimiento ancestral de cuánto y cómo colectar un fruto de este tipo entonces la problemática también es que no permiten estas empresas o estos privados la recuperación de las poblaciones ecológicas lo que afecta inmediatamente después la economía pues local de estas de las comunidades las personas que se dedican a la colecta de la limilla igual como lo comentaba pues esa esa importancia de vincularnos con ellos para recuperar las poblaciones naturales muchas gracias habrá tiempo de hacer habrá tiempo de hacer otra pregunta al doctor Marco Eli pues pregunte Roy mi hermano desde Costa Rica pura vida cuéntame pura vida mi hermano un gusto saludarlo a usted y a todos los participantes gracias un placer de verdad no mi pregunta Marco es sabiendo de la experiencia que ha tenido usted en nuestro país porque ha estado pues bastante tiempo por acá en diferentes oportunidades esos trabajos que usted ha hecho a sabiendas también de la particularidad de cada región indígena o no esa investigación que usted y todo el trabajo que ha realizado sobre todo en las comunidades indígenas podría repicarse en otros países específicamente como el nuestro que usted conoce bien claro que sí Roy por dicha como decimos los ticos tuve la oportunidad de hacer mi maestría y mi pasantía doctoral en Catie y claro me vinculé ahí en Turrialba con algunas comunidades indígenas a través de la UCR y y y es que los principios agroecológicos no tienen tiempo ni espacio o sea se aplican en cualquier etnia etnia no meramente rural sino también urbana cierto porque etnia es eso una agrupación de pues de personas de comunidades que bien pueden ser indígenas campesinos negros como los queramos llamar pueblos originarios y los principios de la agroecología son los mismos no hay tiempo ni espacio ni son excluyentes tal vez es de lo más inclusivo e inclusivo es que esta dimensión espiritual de la que he aprendido tanto de las etnias indígenas porque están con una conexión más directa con la naturaleza nosotros a veces hemos perdido la sensibilidad de abrazarnos a un árbol o de abrazarnos hasta entre nosotros mismos porque a veces hasta nos da pena hacerlo como que hemos perdido esa sensibilidad y la espiritualidad es eso y mucho más o sea no es religiosidad porque a veces a uno lo confunden no, no tiene que ver con credos ni políticos ni religiosos es esa parte de la mística de las leyendas de los mitos de las costumbres de la idiosincrasia de la fiesta de los rituales y las comunidades indígenas son amplias y extensas en todos esos campos y es mucho lo que debemos dir como profesionales no solamente aprender sino en esa reciprocidad a enseñar entonces claro que sí Roy en las comunidades indígenas de Costa Rica tuve la oportunidad en Turrialba de acompañar algunos procesos y aprender más de lo que uno enseña que bueno verlo Roy muy bien igual Marco pura vida muchas gracias saludos a todos excelente solo bueno como decimos los ticos que viva la liga bueno nos hemos tomado la licencia de unos minutos adicionales ahí para dar espacio a otra pregunta pero ya estamos sobre el tiempo pasados en realidad así que les saludo a todas a todos muchas gracias a las expositoras los expositores todos los temas muy interesantes y creo que quien tenga curiosidad puede contactar directamente a los autores a las autoras para hacer consultas adicionales si gustan muchas gracias gracias